A unos días de haber salido de un centro de rehabilitación, un muchacho perdió la vida en los momentos que recibía atención médica en un osocomio de Zamora, tras haber sido atacado a balazos frente a su domicilio, ubicado en el municipio de Tangansícuaro. Al respecto, se supo que el afectado de nombre César N, de 25 años de edad, se encontraba sobre la manzana 38, lote 15, de la colonia Mártires de Antorcha, cuando por razones hasta el momento ignoradas, fue blanco de un atentado a tiros. Por lo anterior, elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán acudieron junto con los paramédicos de Protección Civil y bomberos municipales. Estos últimos se encargaron de brindar los primeros auxilios al afectado. Debido a las graves lesiones que presentaba la víctima, fue subido a una ambulancia y traslado de emergencia a un hospital en la ciudad de Zamora, donde horas después, y a pesar de los esfuerzos de los médicos, perdió la vida. Trascendió que en el sitio de la agresión fueron embalados cinco casquillos percutidos calibre 40 milímetros, los cuales, junto con otros indicios, fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente por parte del personal de la Fiscalía Regional de Justicia. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.